por Radio 8. Bueno, ahí está la presentación realizada. ¿Cómo te va, Susana? Buen día. Buen día, Federico. A ver. Ollentes. Ahora sí. Ahí, yo había subido el otro. Ahora sí, estás al aire. ¿Todo bien? Ahora sí, entonces vuelvo a saludar. Sí, sí. Bueno. Reitero el saludo. Buen día, Federico. Buen día, queridos oyentes. Nos encontramos nuevamente hoy como para, bueno, yo brindarles algo de lo que mejor les puede interesar ante situaciones que se dan a diario de lo que traje hoy como para que lo tengan en cuenta, porque a veces estoy en la verdulería y veo que hay algunas personas que no saben distinguir a lo mejor cuál es una y cuál es la otra, entonces hoy traje como para que... Una variedad acá tenemos sobre la mesa, ¿eh? Sí, tenemos una fucsia o aljaba y lo otro es una, mira, Federico, es una recuperación de una raíz de, esto es, cebolla verdeo. Bien. Sí. Es lo que voy a explicar hoy y que la diferencia porque hay gente que no sabe cuál es el puerro y cuál es la cebolla verdeo. Ah, bueno. Para distinguirlo bien, porque a veces tienen la duda, bueno. Bueno, y también como para algo, un tip les voy a tirar para que tengan algo siempre a mano como esto cuando quieren ponerle un pedacito a la sopa. Muy bien. Acá está, esto tiene 15 días. Perfecto. Muy bien. Y lo podemos recuperar, no la cantidad como para ponerle a una comado de empanadas, pero para condimentar algo pequeño, una ensalada que lleve cibulet, pero que no tenemos cibulet. Bueno, esto también sirve. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien, por supuesto. Que te parece que estamos en luna menguante, empezó ayer, y bueno, tenemos todas las posibilidades como para sembrar lo que a ustedes se les ocurra y que más les guste para su huerta, desde zapallo, maíz, calabaza, sandía, las cucurbitáceas a full, como el pepino, sandía, melón, calabaza, zapallito de tronco, zucchini, zapallo, todo lo que es las crucíferas, como serlo, se puede sembrar brócoli, coliflor, y también podemos sembrar repollos, que hay diferentes variedades, pero acá se utiliza mucho el repollo colorado, el repollo blanco, y hay otro que es más pequeño, que se llama corazón de buey, que es alargado, y que te puedo asegurar que para una comida está bárbaro porque no desperdicias nada, porque como no es tan grande como los otros, que a veces decís, uy, no me venderán medio repollo, y con este tipo de repollo corazón de buey, si consiguen semilla, es un repollo alargado, que está justo el tamaño como para una ensalada, realmente, y tiene un sabor más dulzón que los otros, no sé, pero a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a comenzar, les estaba comentando recién a Federico que hay veces que noto en la verdulería que hay personas que no saben identificar cuál es la cebolla de verdeo y cuál es el puerro, porque a veces pueden elegir y no saben cuál es uno y cuál es el otro. Bueno, vamos a comenzar con la cebolla de verdeo, todo lo que es cebolla, cibulet, que también se utiliza para las comidas, tiene sus hojas, son tubulares. Vamos a correr, vamos a correr, sus hojas son tubulares, son como tubos, ustedes las tocan y se van a dar cuenta que es un tubo. Entonces, esta es la cebolla de verdeo, todo lo que es cibulet, cebolla, de la familia, así es, es un tubo. Y el puerro tiene las hojas asintadas y chatas. Fíjense que hay diferencias. Entonces, la cebolla es tubular y el puerro es asintada. Entonces, fíjense que estas dos aromáticas tienen muy buena raíz. Es muy similares. Y muy similares, sí, es verdad. Buen dato, Federico, sos buen observador. Entonces, un consejo, porque ven que yo traje acá en uno de estos recipientes de helado. Sí, te tomaste un cuarto de helado y después trajiste esto. No, no los tiren, háganle una pequeña perforación por abajo y ahora cuando ustedes compran cebolla de verdeo o cibuleo o lo que sea, cuando cortan, no los corten tan a ras, cortenlos unos cinco centímetros hacia arriba. Muy bien. Que nos quede así y esto lo plantamos y después vamos a obtener esto. Mirá vos. Que en quince días tiene esta. Sí, la plantita. Sí, fíjense que cuando la parte esta, que es la que cortamos, no le quede bajo tierra. Fíjense, porque ya las raíces toman lo suficiente de la tierra como para... Entonces van a empezar a ver que desde el centro empieza a aparecer el brote. Y por qué no tan abajo, porque cortamos el brote de la región de brotación y entonces ya después queda eliminado. Entonces tenemos siempre estas pequeñas plantitas que queremos darle un sabor a la sopa o queremos a una pequeña ensalada de tomate, le queremos colocar. No tenemos cibulet, pero cortamos una hojita de la cebolla de verdeo y nos va a dar el mismo sabor. Bien. Lo podemos reemplazar, entonces recuerden y grábenselo que cebolla es tubular y puerro es asintada. Y con el puerro sucede exactamente lo mismo. Otra aromática que también sirve para las ensaladas, que podemos hacer con el mismo proceso, es el apio. El apio lo cortamos un poquito hacia arriba y lo plantamos así como ustedes lo traen de la verdulería y no les va a servir para una ensalada, pero sí para saborizar una rica sopa. Muy bien. Para no desperdiciar en una palabra. Sí, sí, está bueno. Y la parte de arriba de las hojas que muchas veces la gente las corta y las tira, si están sanas como estas, sirven para colocar en la sopa también, porque la mayoría de la gente, ¿qué pasa? Las corta acá y lo de arriba lo tira. Pero esta parte sirve también, guárdenlo en una bolsita Ziploc en la heladera, que también les va a servir para condimentar un día que está un poco fresco, ponemos a hervir un pedazo de pechuga o un pedazo de carne y hacemos un rico puchero y lo saborizamos con esto que queda muy rico también. Muy bien. Entonces, recuerden, cortan 5 centímetros, lo plantan y van a ver que les va a brotar como acá, porque acá está, esto fue hecho así. Sí, 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 está brotado y todo. Se nota. Los otros, he notado que se le ha caído tierra arriba y por eso no a este. Ah, no, no levantó. Este no levantó, sí. El tema después del riego y eso, ¿cómo es? No, el riego es una vez por semana porque no requiere tanto. Está bien. Porque es más vale de zona. O sea que eso tiene dos regadas nada más, esa, tiene 15 días. Sí, 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 tiene dos regadas, sí. Y un poco de la llovina de estos días, sí. Ah, claro. Te quería preguntar, ¿qué tal te fue con la plantada de los... No, estamos todavía, estamos en veredas. Que los dejaste, los pusiste en agua. No, no estamos, no arrancamos, no arrancamos todavía. Hay otras cosas que hacer. Claro, ese día estaba justo como para cortarlos y los ponías en agua. Ya hace 15 días te hubiese venido bárbaro para que se forme esa callosidad. Se forman como unos, estamos hablando del sauce, porque él me hizo que le hiciera un comentario y que porque quería plantar sauces de gajo y entonces, bueno, la charla de esto viene así porque si no, no van a entender de qué se trata. Exactamente. De qué se trata. Bueno, así que quedó todo ahí bueno. Todavía. Pero estás a tiempo de hacerlo. Bueno, Susana. Y por allá veo que traes algo más colorido. Esto, sí. No con tanto sabor y gusto y olor y demás. Sí, esto tiene bastante olor. ¿Se lo han dado cuenta? Pero me parece... Ah, lo... La cebolla, sí, el verreo. El verreo, sí. Pero esto no. No, esto para nada. Esto para nada. Esto es una fucsia o comúnmente llamada aljaba de los jardines de nuestras abuelas y antes porque mi abuela tenía siempre en su jardín y la traje para que la vean porque ahora justamente se la compré a mami para el día de la madre y no se la llevé todavía porque la quiero poner en una maceta más grande y se llama, esto se llama fucsia, aljaba o aretes o aritos de la reina también. Estos están, los pinpollos están cerrados y justamente también lo traje como para hacer una aclaración que cuando van a comprar una planta en los viveros, fíjense que esta, ¿qué pasa? Si ustedes la observan está completa de pinpollos y no están abiertos. O sea, eso es bueno porque quiere decir que su floración recién comienza. Cuando ya tenemos demasiadas flores abiertas y algunas ya secas es porque ya está bastante avanzada su temporada de floración y a lo mejor no podemos llegar a disfrutar de las flores como queremos. Y lo mismo cuando compramos los plantines, fíjense siempre que tengan pinpollos, mayor cantidad de pinpollos de lo que eligen y no tanta flor abierta, uno o dos como para que se den cuenta y recuerden que plantín compraron. Bueno, esto lo traje porque tiene una particularidad, aparte de que siempre fue una planta que me gustó mucho, esto se abre Federico, se levantan los pétalos y cuelga en el medio, de este color cuelga una, como otra parte de flor que es azulada, es divina. Lo que pasa es que esta todavía no se ha abierto y hay en blanco también, en rosado, esta es simple y hay también dobles que tienen esta parte que ustedes ven cerrado ahora, la tienen con más cantidad de pétalos y hace como unos vuelitos, es muy bonita. Y esta planta tiene una particularidad que tolera las heladas, que por eso las podemos tener, es una... Fundamental. Fundamental. ¿Eh? Para los olvidadizos o olvidadizas. Claro, sí, inclusive en el sur, en algunos lugares donde se ve mucha vegetación amontonada, en el medio se ven muchas plantas de estos, de la aljaba, esta que es la más común de todas plantas, y a mi abuela siempre le gustaron, y a mi mamá también, entonces ahora que la conseguí, este se la regalo para... ya le dije, el domingo cuando la vi le dije que se la regalaba, pero que todavía no se la había llevado. Que espere, que espere. Que espere, exactamente, y aparte lo quería mostrar en la radio, porque no había otro ejemplar para traer, para mostrar. Y, bueno, esto resiste las heladas, le requiere suelos sueltos, e inclusive si nos pasamos de mano de agua, también lo tolera. Sí, o sea que es una planta, es muy bonita. De batalla, una planta de batalla. Sí, sí, es muy bonita, a mí me encanta, siempre me gustó. El color es muy lindo color, bueno, el fucsia, ¿no? Para que le gustan esos colores. Sí, que ahora muchos en vez de fucsia lo llaman magenta, que es algo medio parecido. Pero, bueno, esperemos que prospere y vamos a ver qué pasa con esto de la fucsia. Fucsia, yo realmente toda la vida la conocí por aljaba y ahora estaba leyendo que en realidad el nombre científico es fucsia. Perfecto. Así que, bueno, y aljaba en forma común. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con esta plantita. Voy a pasar los datos para que se gane la planta de, no está muy linda, que digamos, pero las hojas superiores, la de palta que dijimos que íbamos a sortear, las hojas de abajo están un poco feas, pero las de arriba, o sea, está bastante fuerte la planta. No la traje hoy, pero la vamos a sortear. Bueno. Y quería, ah, una cosa que te quería comentar, que la comuna está preparando los canteros de la avenida Rizopatrón y está sembrando portulacas. Y, bueno, yo los datos de lo que quiero que ustedes me averigüen para ganarse la planta de palta, porque siempre recuerdan que los hago renegar un poco. Sí, está bien. Bueno, quiero que me cuenten cuántos canteros tiene la avenida Rizopatrón y qué es lo que se está sembrando en este momento. Bueno, ahí está, ¿eh? Lo termino de decir, así que si el que escuchó... Sí, el que estuvo atento. Y si no quedó grabado en el Facebook de la radio donde estamos en vivo, bueno, Maura te agradece por marcar las diferencias entre las plantas que mencionabas a la hora de la forma y demás, de lo que tiene que ver con el puerro y con la cebolla verdeo. Que hay que mirar para darse cuenta cuál es cuál. Sí, lo que pasa es que lo he notado y yo muchas veces, como me sale la docencia de adentro, le he enseñado a gente que a lo mejor está ahí, ¿qué será el puerro Nelly? ¿Cuál es el puerro? ¿Cuál es la cebolla verdeo? Entonces yo le explico, pero bueno. Tan símil, de lejos tan símil, pero bueno, con algunos detalles distintos. La flor, inclusive, hace un tallo largo, con mucha, es una cabeza más o menos como de 6 o 7 centímetros. Las flores, son muchas florcitas juntas, muy bonitas, inclusive si uno las corta, que no las quiere tener para la semilla después, la podés colocar en los floreros o la dejás secar y después la colocás con otras flores secas que quedan, son muy bonitas las flores de la cebolla y del puerro. Bueno, tengo por acá, Susana, a Emma López, que te manda el saludo. Emanuel López, oh, Emanuel, ¿cómo estás? Buen día, me alegro. Gracias por tu saludo, ¿sí? Están mirando, en el caso de Emma, mirando a través de la fanpage, ¿eh? Bueno, Susana. Emanuel López, sí. Sí, lo recuerdo, fue alumno mío en la primaria. Claro, tantos conocidos ahí, que deja la profesión. Y me da, sí, me emociona realmente porque, bueno. No sé, me emociona ya, entre la cebolla nos va a hacer llorar y las emociones, nos va a terminar llorando todo. Bueno, Susana, no sé que me querías, yo te corté por el saludo que me querías mencionar. No, 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 quería nomás que yo les estaba contando esto de la diferencia, porque lo he notado, y entonces, por eso, como vi que en la verdulería había tan lindos, o sea, una cosa lleva a la otra y que podemos recuperarlo con esto también. Tal cual, es buenísimo, buenísimo, la verdad que buenísimo. Viste. Bueno, Susana, si no quedó nada que repasar, vamos a estar atentos al sorteo que luego vamos a realizar, ¿eh? Una planta de palta, ¿eh? De palta, sí. Para hacer luego el menjunje, como quien dice, con la palta, que bueno, lo ha hecho aquí, y lo tenemos en video y todo, ¿eh? Sí, quedó grabado, es verdad. Lo ha hecho, Susana, con la palta, aceite y demás. Y ahora está en plena floración, mi palta tiene un millón de flores más o menos, pero este año me dio dos palta, dos, pero muy agradecida a la planta que me haya dado dos palta, porque nunca me haya dado nada, y este año tiene cualquier cantidad de flores y se le han caído mucho las hojas. No sé qué le ha pasado, pero he pasado por algunas calles donde sé que hay plantas de palta y le ha pasado exactamente lo mismo, o sea que algunas las he visto sin hojas. O sea que, no sé, algunas situaciones están viviendo estas plantas de palta. ¿Y vos qué tal te fue con los tulipanes? No, a ver, bien, vienen remándolas después, ¿eh? Bien, brotaron bien. Por lo menos, yo no estoy a cargo de eso, ¿eh? No estoy a cargo porque no fue un regalo para mí, así que la propietaria está full, pero por lo menos venían bien, por lo menos venían bien. Sí, porque el año que viene va a tener flores porque es de relación de... Aunque ahora en este momento, en octubre, en Trevelim, en una ciudad del sur, nosotros que a veces decimos que es hermoso viajar a Holanda y ver los campos de tulipanes, los molinos, la recuperación de tierra al mar y todo lo demás, es muy bonito aparte, pero nosotros tenemos en Trevelim gran plantación y campos de tulipanes que todo el mes de octubre se organizan excursiones como para ir a visitar estos campos que dicen que son una maravilla. Me imagino. Yo nunca tuve plantas de tulipanes, pero me encantan, me gusta muchísimo el tulipán y cuando tuve la oportunidad de verlos estaban todos que empezando a salir el pinpollo y yo no vi una flor de tulipán. Pero bueno, no fui en el momento oportuno. No era la semana esa. No, no era realmente. Así que bueno. Bueno, Susana, como siempre agradecimiento por acercarte a la radio, por enseñarnos respecto de esto. Así que bueno, será hasta la semana que viene, Dios mediante. Con alguna otra novedad, seguramente. Sí, con algo sí. Nos vemos el martes, si Dios quiere, queridos oyentes. Y para vos, Federico, también muchas gracias. Y bueno, ante cualquier situación que se les presente o si necesitan algo y me ven por el pueblo o llamen a la radio, no tengan reparo en llamarme, en pararme, en preguntar, que yo encantada y con gusto lo hago. Muy bien. Realmente, es así. Bueno, espero que les haya servido lo que hoy les expliqué. Me voy con mi puerro. Y con la cebolla de verde. Con la cebolla de verde o la diferencia. Como todos los martes, Susana Genero con los martes orquídeas. Los martes orquídeas. El micro donde Susana Genero nos aconseja sobre jardinería y huerta. Los martes orquídeas.